Y ahora que tú no estás aquí, recuerdos se han apoderado de todo mi cuerpo La luna se posa en el mar ya seco y no he dejado de girar el reloj Y ahora que muero ahogada en ti, recuerdo que te apoderaste hasta de mi silencio Ya no amanece nuestro mar ya se seco y nunca para de girar el reloj No, 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 que ya no quiero despertar Sobre la tierra, sin respirar Yo necesito más Y hoy camino sola, solo por caminar Y ahora que regresas a mí, te siento Tan cerca que no queda en mí ningún miedo Cansado duermes sobre mi cuerpo Mis sueños vienes a decirme Te quiero Y ya no he vuelto a despertar Sobre la tierra, sin respirar No necesito nada más No camino sola, no Tengo miedo de quitarme el antifaz Y despertar de nuevo en el silencio de mi soledad Pero Ahora tú regresas a mí Me va a dar la tierra, sin respirar Sobre la tierra sin, sin respirar No necesito nada más Y hoy camino sola, solo por caminar Caminar